Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Hace un siglo que nació Antonio Mingote, el primer marqués de la Roca. ¿Y por qué digo que es el primer marqués de la Roca? Que lo es, en lugar de centrarme en su etapa de dibujante, que es lo que le hizo realmente famoso. Pues por varios motivos. El primer motivo, para seguir con la tónica de este podcast, ya que es una cosa que me agradecen los pocos comentarios que hay, pero bueno, darle un toque diferente a lo que se suele decir. Comentar que Mingote fue dibujante, que es lo que realmente le hizo famoso, que fue escritor o que fue académico de la lengua, es algo excesivamente obvio. Sí que es cierto que le hizo muy famoso sus dibujos, además su estilo es muy fácilmente reconocible, y tiene unos cuantos libros publicados y todos ellos muy recomendables. El hombre solo, el nombre atónito, Historia del Mus, Historia de Madrid. Tiene dos libros bastante curiosos, que además Alfonso Sia hace una gracia. A mí me hizo mucha gracia cuando leí su comentario y lo he vuelto a buscar y luego lo voy a decir. Y es que Antonio Mingote ilustró Mi primer Quijote y también El diario de Hamlet. Dos obras fundamentales en la historia de la literatura. Y como digo, Alfonso Sia hizo un comentario súper divertido que decía Cuatro siglos después, llegó Antonio Mingote e ilustró El Quijote de Miguel de Cervantes, que pasó a llamarse El Quijote de Antonio Mingote. Y lo mismo le sucedió a William Shakespeare. Mingote reescribió su Hamlet y ya será para todos el Hamlet de Mingote, que se fastidien. Entonces, Alfonso Sia también es un hombre bastante divertido y sobre todo homenajear a un humorista con un toque de humor, pues siempre es bonito. Este comentario de Alfonso Sia quería traerlo aquí a colación. Y también la curiosa vida de Mingote. Mingote nace en Sitges el 17 de enero de 1919 y murió el 3 de abril de 2012 en Madrid. Sin embargo, es una persona muy arraigada en Aragón y muy querida en Aragón también. Y por eso comento esto de que es el marqués de Aroca, el primer marqués de Aroca, sobre su majestad el rey, el rey actualmente emérito Juan Carlos de Borbón, en ese momento era el rey sin más peleativos, le concedió el título de marqués de Aroca por... Lo primero porque su padre era de Aroca y lo segundo porque siempre estuvo muy vinculado a este municipio zaragozano, que además, aunque mi padre tampoco sea de Aroca, sí que también desarrolló parte de su vida allí y por extensión, por ser hijo de mi padre, he estado muchas veces. Y mi hermano dice un chascarrillo, que bueno, no sé si llamar el chascarrillo, pero hace un comentario que dice que los clásicos básicos y son estas historias que se repiten de forma cíclica siempre que hay una reunión familiar o que hay un viaje a Aroca, por ejemplo. Y mi padre nos contaba anécdotas de cuando era chaval, pues de aquí me caí con la bicicleta y me hice esta brecha, y siempre nos enseñaba la cicatriz, o contaba aquí vivía Antonio Mingote, lo cual pues me hizo que siempre le siguiese con mayor cariño, pues el hecho de haber estado en la puerta de la casa donde vivió Mingote y de familiares suyos, porque Aroca es una ciudad pequeña y obviamente pues todo el mundo se conoce y al final pues los familiares están entrecruzados, todas las familias, ¿no? Y como digo, pues nace en Sitges, pero va a Aroca, también estuvo viviendo en Galatayud, en Teruel, de hecho le toca la guerra civil y se incorpora al frente en Orihuela del Tremedal, provincia de Teruel, pueblo bastante conocido, más por Federico Jiménez de los Santos que por el propio pueblo, que de hecho Federico le dedica un artículo, o le dedicó hace años un artículo, que lo pueden buscar, el día en que un hombre solo, Antonio Mingote, tomó Teruel, en el que cuenta también otro de los episodios aragoneses de Antonio Mingote, y es que cuando el ejército republicano tenía dos facciones en Teruel, una de ellas capituló y la otra huyó por la noche y Mingote intentó entrar, de hecho entró, en la ciudad, escondiéndose como pudo, pues claro, aterrorizado, ¿no? Porque encima, estando en guerra, ese silencio que había, pues era preocupante, y llegó a la plaza del Torico, que era donde él vivía, también es bastante curioso, ¿no? Cuando va la familia de Antonio Mingote a Teruel, a dar clases, su padre a dar clases de violín, no se va a cualquier sitio, no se va a la plaza del Torico, y entonces entra allí, y ve que no hay nadie, que se han escapado, que han ido, entonces se dio cuenta que ya se había acabado, ya habían tomado Teruel sin tener que disparar, lo cual es bastante bonito. Ya digo esta anécdota que, si van por Daroca, se la pueden preguntar a cualquiera de las personas mayores, con esa pluma exquisita que tiene Federico, la recoge en el artículo que comento, que además rodea de un montón de datos, de hecho apostilla un párrafo diciendo, no hace falta decir que en Teruel somos pocos y nos conocemos todos. Y, bueno, yo no soy turolense, yo nací en Zaragoza, pero mi padre es del sur de la provincia de Zaragoza, lindando con Teruel, y mi madre es del este de la provincia de Guadalajara, lindando con Teruel también. De hecho, la gente del pueblo de mi madre, cuando tiene que ir al hospital o cualquier cosa, va a Teruel y no va a Guadalajara, porque está mucho más cerca y mejor comunicado, pese a lo mal comunicada que está toda la provincia de Teruel. Así pues, estos pasajes aragoneses hicieron que siempre me llevase la atención el personaje de Antonio Mingote. Y tengo una espinita clavada en el corazón, porque cuando le hicieron un homenaje en Daroca, yo no pude, estaba fuera, recorrer 8.000 kilómetros solo para venir a este acto, pero no me rentaba, no podía. Y es que un año después de la muerte de Antonio Mingote, como digo, Mingote muere en 2012, en 2013 se creó el Espacio Mingote y el Paseo de la Fraternidad y el Ingenio, en honor tanto a Mingote como a Ildefonso Manuel Gil, que Ildefonso Manuel Gil también fue académico, fue miembro de la Real Academia de la Lengua Española, nacido en Paniza, provincia de Zaragoza, murió en Zaragoza, pero está enterrado en Daroca. Que además, Ildefonso Manuel Gil, en la guerra estuvo con los republicanos, luego se fue a Estados Unidos, y fue miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, y por lo tanto también fue miembro de la Real Academia Española. Bueno, algún día tengo que dedicarle un capítulo a los aragoneses académicos de la lengua española. Pero bueno, volviendo al asunto, además, bueno, por ya completar otro anécdota, con Antonio Mingote se creó el sillón R minúscula, que lo ocupó el propio Mingote desde su creación, desde 1988 hasta que falleció, hasta 2012, y su sucesor en el sillón R minúscula de la Real Academia de la Lengua Española es Santiago Muñoz Machado, del cual he hablado también, porque ahora es el actual director. Si no conocen el municipio de Daroca, yo les recomiendo que lo vayan, que vayan, quizá, como digo, por mi apego sentimental, pues yo no sea excesivamente objetivo, sin embargo, me parece uno de los municipios más bonitos que se puedan visitar. Pueden hacer un recorrido desde la Fuente de los 20 Caños, y luego por la Calle Mayor pasar la Puerta Baja, ver el Palacio de los Terrer de Valenzuela, ver la Casa Palaciega, ver el Palacio de los Marqueses de Montemuzo, el Palacio de los Gil de Verdabé, la Casa y Ventana del Diablo Rojo, el Palacio de los Luna, y la Puerta Alta. Luego tienen otros lugares también bastante interesantes, bueno, en la propia Calle Mayor, ahí en la ruta esta que he comentado, el Colegio de los Escolapios, una iglesia, como digo, digna de ver, la Iglesia de San Miguel, también muy interesante, y más iglesias, la Iglesia de Santo Domingo, la Basílica Jogesial de Santa María de los Sagrados Corporales, también, si pueden ir a la celebración de los corporales, pues también es un acto bastante bonito, bastante emotivo, y luego conventos, está el Convento de los Trinitarios de Santa Ana, y el Convento de Nuestra Señora del Rosario. Esto en lo que, digamos, sería el núcleo urbano, la zona vieja. Y en la parte más alta, ya al final del todo, bueno, creo que ya después de allí, a no ser que hayan construido últimamente, ya no hay nada más, está este paseo que comentaba antes, el paseo de la fraternidad y el ingenio. Que además, al estar en lo más alto del pueblo, bueno, el pueblo de la ciudad, allí no digan pueblo porque le digan, no, esto es una ciudad, bueno, se ve todo el municipio, se ve la muralla, se ven las calles intrincadas de Daroca, la verdad que la imagen es muy bonita, ver Daroca desde arriba, de hecho, cerquita del paseo, está el mirador de San Miguel, también otro sitio interesante de ver, y el espacio Mingote. En el espacio Mingote hay unas cerámicas de muel, monocromáticas, en blanco y azul, en el que están mirándose el uno al otro, en dos murales distintos, Ildefonso Manuel Gil y Antonio Mingote. La hija de Ildefonso Manuel Gil, María Victoria Gil, cuando se inauguró esto, dijo, ya veréis lo bien que se lo pasan estos dos aquí por las noches. Y luego también hay otro mural en cerámica, que es un dibujo de Antonio Mingote de Daroca. Y tampoco se pierdan, en la plaza de la comunidad, que también manda analices, porque no es la comunidad de Aragón, sino de la comunidad de Daroca. En la plaza de la comunidad de Daroca, o sea, la plaza de la comunidad de Daroca, de Daroca, hay un busto, súper chulo, como dos veces y media más grande que una cabeza normal, que hizo Víctor Ochoa de Antonio Mingote. Y es uno de los puntos álgidos de Daroca. Es uno de los sitios donde va mucha gente, pues hace las fotos y demás, y demás. Hagan una cosa, quédense alrededor y vean a alguna persona mayor y son sáqueles. Como digo, Antonio Mingote debía ser una grandísima persona, pues ya digo, yo no lo conocí personalmente, pero sí que viendo sus obras, pues se ve que es un hombre muy divertido, y muy querido en el pueblo. Entonces, si habla con las personas mayores de allí, seguramente le contarán chascarrillos, historias, pues hablarán de la familia, incluso puede que coincida con algún familiar suyo, lo cual siempre halaga a cualquier familiar que la gente vaya de propio a un municipio a ver el busto del familiar que ya ha fallecido. Y entonces, cuando se les acerque esa persona mayor, o acérquese a ustedes, simplemente conversen. Seguramente aprenderán más sobre Antonio Mingote que en los artículos que han podido leer últimamente, debido al centenario, o lo que yo les pueda contar en este capítulo del podcast. Muchas gracias por haberme escuchado, y seguimos hablando de autores, de arte y de internet, aquí en Hacemos una webserie. ¡Gracias!